Hola a todos, queridos espectadores. Hoy les traigo una historia que viví de primera mano al regresar a mi querido pueblo. Nos encontramos en la comunidad de Los Pozos, Platón Sánchez, Veracruz. Lo que vi a mi llegada fue algo que jamás hubiera imaginado. Acompáñenme en este viaje para descubrir la sorpresa que me aguardaba. Al llegar a mi pueblo, sentía una emoción indescriptible. Las calles familiares, los rostros amigables, todo parecía como recordaba. Pero pronto noté algo que no encajaba, el arroyo que solía fluir con vida y vitalidad, ahora estaba completamente seco. El arroyo siempre había sido el corazón de nuestro pueblo. Sus aguas corrían alegremente, proporcionando vida a la flora y fauna de la región. Era un lugar de encuentro, de juegos y de tranquilidad. Pero hoy, lo que veo es un lecho de tierra reseca y agrietada. La sequía que ha afectado a nuestra región en los últimos tiempos es la principal razón detrás de esta sorprendente transformación. Las lluvias que solían ser frecuentes se han vuelto escasas, y el cambio climático está haciendo estragos en nuestro ecosistema. La comunidad está unida frente a este desafío. Hablé con algunos lugareños y todos compartían sus preocupaciones sobre el futuro. La sequía no solo afecta al arroyo, sino también a nuestros cultivos y a la disponibilidad de agua para el ganado. A pesar de la adversidad, nuestra comunidad está tomando medidas para enfrentar esta situación. Proyectos de conservación del agua, reforestación y educación ambiental están en marcha. Todos estamos comprometidos a preservar nuestro entorno para las generaciones venideras. Quiero aprovechar este momento para hacer un llamado a la acción. El cambio climático es real y está afectando a comunidades en todo el mundo. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Desde pequeñas acciones en casa hasta apoyo a proyectos de conservación, todos podemos contribuir. Mi vuelta al pueblo fue una experiencia impactante, pero también me dejó con una lección importante. El mundo está cambiando a nuestro alrededor y depende de nosotros asegurarnos de que es un cambio positivo. Sigamos unidos, trabajemos juntos y cuidemos de nuestro entorno. En medio de la sequía, la colaboración y la creatividad pueden marcar la diferencia. Compartamos ideas sobre cómo podríamos trabajar en conjunto para superar los desafíos que esta situación presenta. ¿Qué proyectos o iniciativas comunitarias se te ocurren para conservar y reutilizar el agua durante periodos de sequía? No olvides dejar tus comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!